Bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Ana Monviedro y en este vídeo voy a compartir un poquito de la investigación que llevo ya más de diez años desarrollando. Hoy os voy a hablar sobre ocho herramientas de diseño que he utilizado en algunos proyectos, sobre cómo aplicar o que me han ayudado para aplicar la neurociencia, lo que he estudiado sobre neurociencia y percepción, en el diseño arquitectónico. Esta clase la preparé para unas tutorías, unas sesiones que hice con unas alumnas, digo alumnas porque fueron todas chicas además, que estudiaban arquitectura. Entonces, lo que vais a ver qué vamos a hacer es que vamos a hacer un barrido sobre qué es la neuroarquitectura, en qué consiste este campo de investigación y cómo podemos aplicarlo. Es fundamental que, bueno, va a ser toda la clase, va a ser teórica, porque la idea es que yo os transmita conocimiento y vosotros encontréis la manera de adaptarlo a vuestra forma de llevar a cabo el diseño, a vuestra manera de proyectar. Entonces, es fundamental que el objetivo principal de la neuroarquitectura o de la neurociencia aplicada a la arquitectura es proyectar teniendo como punto de partida la realidad del usuario, cómo este usuario construye la realidad. Porque realmente, y aquí supongo la pregunta esta, no es todo neuro. Todo es neuro. Neuroarquitectura, neurocomida, neurodeporte... Siempre hay un ser vivo que está percibiendo y que está llevando a cabo la actividad. Entonces, si no fuese neuroarquitectura, no sería arquitectura. Pero ¿por qué hacemos esta distinción? Porque, bueno, en los últimos años, por las razones que sean, se ha construido mucha arquitectura en la que se tenía en cuenta el presupuesto, los metros cuadrados, que todo fuera sencillo, fácil, rápido, y no se ha tenido tanto en cuenta cómo el ser humano que habita ese espacio vive, ¿no? Todo lo que primero nos llega a la cabeza es todo el tema relacionado con accesibilidad. Pero hay también cosas como cómo dormimos, cómo comemos, cómo respiramos, que según la edad que tengamos o el estado en el que nos encontremos o el momento del día, es diferente. Además, todo el tema relacionado con las emociones y con los sentimientos y lo que sucede a lo largo de un día, a lo largo de una semana, a lo largo de un año y a lo largo de una vida. La arquitectura acompaña a los seres humanos en el desarrollo de la vida completa. Entonces, entender el espacio como un acompañante que construye el ecosistema en el que vivimos es uno de los puntos de partida de esto que ahora llamamos neuroarquitectura. Neuroarquitectura aplicada. Bueno, ¿por qué comparto esto con vosotros? Yo siempre digo que la neuroarquitectura es un campo de investigación, no es un estilo arquitectónico ni es una manera de hacer las cosas, sino que es una perspectiva desde la cual observamos la arquitectura, igual que la podemos observar desde la cognición o desde la sociología o desde la antropología, ¿no? En mi caso, mi interés radica en el funcionamiento del sistema nervioso y es desde ese ángulo desde el que yo observo la arquitectura. Siempre teniendo en cuenta que las personas o los seres vivos, porque también tenemos en cuenta las plantas y los animales que viven en este ecosistema, son el centro del proyecto. Tenemos que tener en cuenta que el cuerpo se adapta siempre al entorno. Entonces, la ergonomía, no solo la ergonomía física, sino la ergonomía emocional, tiene que formar parte de nuestro discurso de diseño. La manera más sencilla de comprenderlo es, aunque no se pueden hacer recetas, pero hoy voy a hacer un esfuerzo por transmitiros qué tips o qué cosas podemos observar, es observar y analizar qué materiales no tangibles podemos utilizar para diseñar el espacio. Hablo de la luz, del aire, del color, del sonido, de la temperatura, de las conexiones visuales, de los olores, del agua, de las texturas, de qué nos afuerden, si es que es, qué nos dicen los elementos que nos rodean y cómo aparece, cómo se presentan a nosotros y del paso del tiempo, de cómo el paso del tiempo también se ve en el edificio. Es muy importante cuando vamos a realizar un proyecto centrado en el usuario, que sepamos muy bien quiénes son nuestros usuarios, que sepamos qué edad tienen, cómo se encuentran, cuál es su estado emocional actual, su histórico y esto lo podemos analizar, lo podemos conocer a través de encuestas, a través de diálogos, a través de encuestas escritas, bueno, conocéis herramientas para hacer encuestas y tenemos que intentar hacer una hipótesis sobre cómo perciben el entorno, vamos a ver si son sensibles a determinados olores, sonidos y conocer, saber cómo, dónde se encuentran sus niveles de confort sensorial, porque cada persona, aunque sí que hay unos niveles de confort más o menos universales, hay determinadas cosas especiales de cada uno, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo un cliente que tuvimos en Finlandia cuando trabajaba allí que no le gustaban nada los pájaros, que dirías, bueno, que es muy agradable, ¿no? Escuchar cantar a los pájaros por la mañana, bueno, pues a él no le gustaban nada y nos pidió, por favor, que hiciéramos unas pequeñas modificaciones en la casa para evitar que los pájaros se acercaran y este hombre, que era fotógrafo además y era un gran amante de la naturaleza, pero no le gustaban los pájaros y es totalmente lícito, vivía en una casa que estaba en un bosque, entonces tuvimos que, bueno, pensar a ver cómo diseñar con espejos, haciendo unos surcos para que reflejara la luz y no se acercaran, pero bueno, esto es un ejemplo para que entendáis que cada persona es súper diferente y tenemos que entender cómo es esa sensibilidad al espacio. Entonces, yendo al grano, hoy he seleccionado estas ocho herramientas de diseño que realmente cuando yo personalmente proyecto no digo voy a aplicar wayfinding y ahora voy a aplicar atmósferas cromáticas y ahora voy, porque como ya sabéis, los que seáis arquitectos o los que estéis estudiando arquitectura, todo va a la vez, ¿no? Y el diseño es un proceso que va y viene, ¿no? Y que hacemos, primero comenzamos con una idea, le vamos dando forma, luego vamos definiendo más, cuando defines tienes que volver atrás porque hay que corregir ciertas cosas, vuelves a avanzar, incluso en obra terminas haciendo modificaciones porque una vez que vas allí y lo ves, te das cuenta de que hay un detalle, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues todo este conocimiento, yo lo que aconsejo, si realmente te interesa aplicarlo en el diseño, es que lo conozcas y lo vayas poniendo en práctica, primero a modo de recetario, ¿no? Que no se me olvide todo esto y luego al final ya irás saliendo solo. ¿Cuáles son estas ocho herramientas? Que te podría dar otras ocho, pero hoy he elegido estas ocho. Son el wayfinding, las atmósferas cromáticas, los mapas sonoros, los mapas lumínicos, el soleamiento y la ventilación, los mapas térmicos, mapas cognitivos y la fenomenología, que este último es el más boom, la verdad, y es el que, aunque lo he puesto el último, es el que te recomiendo mirar el primero. Además, ¿qué otras herramientas de diseño, otros parámetros podrías tener en cuenta? Pues por ejemplo, la accesibilidad sensorial, los umbrales, ¿no? Cómo se pasa de una atmósfera a otra, qué sucede en ese umbral, cómo se hace la transición entre espacios. Hacer una clasificación de los espacios por volúmenes de aire, tener en cuenta cosas de diseño, como por ejemplo en round plan, ¿no? Es que esto es un término que introdujo Adolf Loss y que es muy interesante conocer. ¿Qué sucede con la discontinuidad espacial? Cómo se encuentran los materiales, la discontinuidad sensorial igualmente, hacer por ejemplo mapas de visuales, mapas de tensiones, qué sistemas se utilizan para limpiar el aire, las plantas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que este tema realmente es infinito. Pero nos vamos a centrar en estos ocho para que aquellas personas que me escribís y me preguntáis, Ana, ¿cómo puedo aplicar la neuroarquitectura y tal? Bueno, aquí os doy un pequeño recetario que espero que os sirva. El primero, el wayfinding. El wayfinding es una disciplina que no es la señaléctica, aunque se traduce así, sino que es entendido como el arte o la manera que tenemos de navegar por el espacio, de saber dónde estamos, hacia dónde vamos y dónde venimos. Como puedes intuir, tiene mucho que ver con la memoria. Entonces, para aplicar el wayfinding, el objetivo de aplicarlo es crear espacios que ayuden que las personas puedan moverse de un espacio sin sentirse perdidas. Es el... no sé si alguna vez te has perdido, pero la sensación de no saber dónde estás es muy desagradable, es muy desconcertante, produce mucha ansiedad y bloquea mucho las emociones, ¿no? Bloquea mucho las acciones. Entonces, especialmente para niños o para personas con problemas cognitivos o problemas perceptivos o personas mayores, el wayfinding es algo que hay que tener muy en cuenta. Y sobre todo para espacios públicos, porque zonas por las que se mueve mucha gente, pues en aeropuertos, en estaciones de transporte, en hospitales, en las calles, en los parques, en los bosques, el camino de Santiago... O sea, todo esto, el cómo una persona se guía por un camino, sabe dónde está, cómo llegar y cómo volver, de esto se ocupa el wayfinding. Entonces, para llevar el wayfinding a la práctica, cosas que podemos hacer. Establecer recorridos que estén claramente señalizados, ¿no? Y ver qué elementos aparecen a lo largo del recorrido que ayudan al usuario a saber dónde está. Utilizar para esto la señaléctica. Códigos de color, patrones, tipos de materiales... A lo mejor se puede utilizar letreros, pero no es obligatorio. No todo tiene que estar señalizado con letras, ¿no? O sea, nuestra percepción también funciona aunque no lo sepamos. Temas de sonido, por ejemplo, temas de iluminación, pues la cantidad de sombra que hay en una calle, una calle más soleada, una calle con más sombra, las identificamos o las separamos cognitivamente, no por su nombre, sino porque hay parámetros que nos dicen que son diferentes, ¿no? Entonces, ahí estamos utilizando la iluminación natural. También podemos utilizar la iluminación artificial. Por ejemplo, en Helsinki hay una calle que está en Calio, en el barrio de Calio, en el centro de la ciudad, que es súper empinada, tiene un montón de cuesta y lo que tiene es una luz verde que se enciende por la noche que se proyecta sobre un edificio que hay al fondo de la calle. Entonces, tú ves el círculo verde súper grande proyectado y cuando a veces hay esta atmósfera que es un poco matérica, que hay como un poco de suspensión de partículas en el aire, puedes ver la luz, ¿no? Por la noche puedes ver la luz viajando por el centro de la calle. Es una acción que se ha realizado sobre un espacio público y que no ha tocado el espacio público. Entonces, este tipo de actuaciones también ayudan a crear una sensación del espacio. Además, podemos utilizar olores o podemos utilizar sonidos que nos ayudan a identificar el espacio. Por supuesto, todo esto que os cuento hay que hacerlo de manera moderada, a ver si vamos a llenar una calle de texturas y luces y colores y al final lo que hacemos es saturar la percepción y no prestamos atención a nada. Que vivimos, desgraciadamente, en un mundo de hiperestimulación sensorial. Hay que tenerlo en cuenta. Atmósferas cromáticas. Hay un libro muy interesante que no lo tengo aquí conmigo, pero se ha hablado de él en redes, que se llama Drone Tank Pink, de un escritor que se llama Adam Souther, creo que era. Es que es muy parecido. En este libro habla de muchas investigaciones que tienen que ver con la psicología ambiental y cuenta cómo el color rosa se utilizó en cárceles para calmar un poco el comportamiento y taimar el mal comportamiento de los presos. Bueno, hay más información y tengo más clases sobre esto. Si no me podéis escribir y os doy más información al respecto, podemos utilizar el color para un montón de cosas. Y el color está asociado a los materiales. Entonces, utilizar atmósferas cromáticas y planificarlas, esta zona va a ser de este color y nos ayuda también a crear un recorrido y un discurso cromático que ayuda a la percepción del espacio y a la construcción del mapa cognitivo que veremos después. La fenomenología, ¿en qué consiste? La fenomenología es un poco difícil de explicar porque lo que hace es que entiende lo que sucede en el espacio desde sus fenómenos sociales y lo que hacemos es para entender la arquitectura desde la fenomenología no tenemos tanto en cuenta el programa de cada espacio sino lo que sucede a nivel social, a nivel de interacción derivado de la vida humana. Esto que dicen mucho de que si se cae un árbol en el bosque y nadie lo escucha, se ha caído ese árbol. Si tenemos un espacio pero no hay actividad humana, ese espacio realmente, ¿qué programa tiene? Muy a menudo pasa el tema, por ejemplo, de los caminos del deseo que en ciudades se crea una configuración espacial y al final la gente cruza por donde le viene bien. Estos fenómenos sociales son los que dan sentido a la arquitectura. Entonces, yo lo que aconsejo y lo que pienso no es tanto en este programa que me piden por ejemplo cuando diseño un cole de aulas, pasillos, baños por supuesto tiene que haber un baño, va a haber una cocina va a haber una zona de tránsito pero va a venir dada por el flujo de personas y por las relaciones sociales que va a haber en estos espacios. Entonces, pensar más en términos de acciones establecer el programa como algo así como comer, dormir, escuchar, bailar, descansar y asegurarnos que estamos cubriendo todos los fenómenos de la vida en el espacio nos ayuda a que este diseño, este proyecto esté más centrado en lo que sucede en la vida que en la construcción en sí misma. Entonces, yo siempre aconsejo nombrar los espacios con verbos y plantear hipótesis como qué va a suceder entre el descansar y el comer y vamos a ver ese umbral entre descansar y comer cómo se resuelve. Así las soluciones espaciales van a venir dadas no tanto por el uso del material o de la forma sino por el suceso, por la acción humana que va a suceder ahí dentro. Más herramientas que podemos hacer también de cara a presentarles a nuestros clientes un mapa sonoro, ver qué sonidos van a entrar, por dónde, cómo se van a rebotar, qué se va a escuchar esto ayuda mucho a evitar, por ejemplo, que te entre el sonido del ventilador del vecino o yo tengo también algún vecino o vecina que tiene puesto el despertador a las 6 de la mañana y cuando se va de vacaciones se le olvida quitarlo y parece que lo tengo aquí metido en casa. Bueno, pues todo esto es interesante tratarlo. Muy importante en el tema del sonido saber que es tridimensional que hay muchas veces que veo los mapas sonoros en planta muy bonitos pero el sonido también viaja para arriba y para abajo. Entonces, sobre todo cuando estamos estudiando la carrera hay que tenerlo en cuenta. Ahí os dejo tres tips para ver cómo llevarlo a la práctica. Muy parecido podemos hacer con los mapas lumínicos. Ver qué luminarias vamos a utilizar, cuál es el haz de luz que abarcan en planta, en sección y tener en cuenta que se pueden superponer atmósferas y sobre todo que lo que, como decía mi madre, lo que no se ve no existe. O sea, si nosotros oscurecemos una parte concreta y ahí no hay información visual es muy probable que no exista a ojos del usuario. Esto puede ser una herramienta que podemos utilizar especialmente trabajando con niños. Bueno, hay infinitas maneras de trabajar con la luz. El tema del soleamiento y la ventilación se ha estudiado mucho, sobre todo en la arquitectura bioclimática, todo lo que tiene que ver con Passive House y también es importante porque el soleamiento no solo ilumina sino que también calienta. Entonces, especialmente en climas fríos, en climas muy extremos, muy fríos o muy cálidos, tenemos que coordinar estas dos cosas para que el edificio funcione como un ser vivo, para que el edificio respire, se limpie, saber que va a haber una parte del edificio que se calienta y entonces va a haber otra parte que se va a estar enfriando, etcétera, etcétera. En relación al soleamiento y a la ventilación, viene muy al hilo de esto los mapas térmicos, que para esto el estudio de Philip Rand son muy buenos porque crean estos diagramas que se ven muy bien como este que he puesto de una unidad de habitación teórica, que es muy bonita, es toda blanca, pero claro, solo tiene en cuenta dónde tenemos que realizar la acción, el fenómeno humano y qué temperatura necesita. Entonces, por eso, como veis en la imagen, el sitio de lectura lo pone un poquito más arriba para que estemos un poquito más cálidos y la zona de dormir está como intermedia. Bueno, pues tener en cuenta todo esto nos puede ayudar también a disponer el espacio. Ya vamos terminando poco a poco y hay una herramienta que me encanta y que yo he utilizado desde que empecé la carrera y lo conocí, que son los mapas cognitivos. Esto lo aprendí en un libro chulísimo de Kevin Lynch y para llevar a la práctica lo que podemos hacer es pedir a las personas, a los usuarios y nosotros mismos hacerlos también mapas, teniendo en cuenta estos cinco elementos. Los cinco elementos que Kevin Lynch atribuía a la ciudad también se pueden aplicar al hogar o a los edificios públicos, a los hospitales, lo que contaba antes, a los aeropuertos. Entonces, cambiándolo de escala, podemos ver cuáles son los caminos, cuáles son los nodos de intersección, qué hitos visuales tenemos, dónde se producen estos límites y qué conjuntos hay que barrarlos. Ya terminando, tenemos varios factores que hay que tener en cuenta, qué es lo que sucede a lo largo de un día, qué pasa con la luz, la temperatura, la contaminación del aire, la contaminación acústica, qué es lo que sucede a lo largo del año, las diferentes estaciones, cómo va a ser, es muy bonito entender cómo va a ser el proyecto en invierno, en primavera, en verano, en otoño, porque estas condiciones van a cambiar. Y lo mismo a lo largo de la vida, ver cómo un espacio es percibido por un bebé, por un niño, por alguien joven, por alguien maduro, etc. Quiero ya para terminar concluir contando que la investigación es fundamental en este campo, que se están desarrollando bastantes herramientas que nos permiten estudiar cómo percibimos el entorno y que es un campo que está en proceso, o sea, que todavía por eso no podemos sacar recetarios ni decir que el rojo es Teresa y el azul no sé qué y que la naturaleza, bueno, se están probando cosas, sí que ya os hablaré en otras clases de esto, pero es un campo muy incipiente y hay que andarse con mucha cautela. Los arquitectos históricamente hemos desarrollado espacios y hemos creado arquitectura abogando por el bienestar de los usuarios y esto no va a ser de otra forma y que un arquitecto tenga o no conocimientos de neurociencia no tiene por qué influir en su praxis del trabajo. Quiero decir, seguro, vamos, no me cabe duda porque conozco colegas de profesión que no han estudiado neurociencia, pero que ellos son seres humanos y saben que trabajan para seres humanos y producen arquitectura de altísima calidad. Por otro lado, está la investigación, la neuroarquitectura, que es lo que estamos haciendo desde laboratorios es observar las constantes vitales que podemos analizar desde la respuesta galvánica de la piel, los ojos, todo el tema de las encuestas, los ritmos cardíacos, etc. para ver si realmente existe esta y cómo podemos medir esta relación con el entorno. Pero todo esto es muy incipiente. Si te interesa este tema y si te ha interesado esta clase y te gusta y quieres seguirlo y quieres saber más, te aconsejo que te unas a la comunidad de Archie Impact, que estamos poniéndola de nuevo en marcha, donde hablamos de neurociencia y arquitectura y además de otras muchas cosas, porque también tengo compañeras que están investigando sobre cognición, sobre sociología, sobre antropología, todo ello aplicado a la arquitectura. Estaría encantada de conocer, perdona porque tengo a mi bebé con la canguro aquí llorando, ya me está llamando, así que me iré con ella, y me encantaría conocer tu opinión y saber qué opinas y qué puedes aportar y estaré encantada de escucharte. Muchas gracias por estar aquí conmigo durante este rato.